¡Hostias! ¿Ole eso? ¡Ven aquí, doctor! ¡Ven aquí! ¡Hostia! Este cuesta darle, también te digo Nada pasa, nada pasa ¡Madre, me voy a caer! Voy a ponerme el H, voy a probar con el H para que absorbe Me han dicho, por ejemplo, contra estos el H no hace nada ¿Ves? Ahí está, coño, estaba probando la tapa ¡Madre mía! ¡Ahí está! ¡Qué asquerosidad de carcharros, coño! Aquí va el caramelo, aquí vale ¡Fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Es para ti, verdad, sí! ¡Es para ti, mi gente! ¡Me he confundido! ¡Grande, Javi! ¡18 mesazos otra vez para arriba! ¡Me que te parió! ¡Grande, Javi! ¡18 meses! ¡Madre mía! ¡Son, pues... Pues... ¿Un año? ¿12? ¿Un año y medio? ¡Qué fuerte, tú! ¡Un año y medio! ¡Qué grande crack! ¡Muchas gracias, Javi! ¡Welcome, welcome! Pero todavía, si puedes quitar ese... Ese comando que había por ahí, ¿vale? Que era un comando en plan... ¿Estás jugando con gente de PC? ¿Vale? Eso es de cuando estuvimos... Pues eso Con otras cosillas ¿Por qué no es? Supongo que será por aquí Por ahí, si lograsemos llegar Sí, pero como no llegamos Pues tenemos que ir por aquí Vale Esto se romperá, supongo, ¿no? No Vale, tendríamos que ir hacia allí Pero no llegamos Estoy escuchando algo Perdón, no, tía Ah, vale Esto es para... Uy, no llega, coño ¿En serio? No llega Esto que se va a tragar Ahí está, con esta Esta sí, ¿ves? Esto que es exactamente, gente No me enteré muy bien Eh... No, Jol Porque mientras estoy con... Con juegos así, Torian No me gusta que haya alertas La verdad Porque luego va a ir a subir de TC ¿Cómo llego aquí? Si no puedo subir No me enteré, no me enteré O sea, yo he llegado por aquí Claro, me he traído Y ahora no me he enterado muy bien ¿Es el caramelo? ¿Qué estremearás hoy? Pues nada Eh... Los sin 4 Pues no me voy a que esté con God of War Vaya pregunta Vale, perfecto ¿Alguna ayuda, gente? ¿Qué hago ahora? Es que no sé qué tengo que hacer aquí O sea, se supone que tengo que ir allí, ¿verdad? Que extraño, tío No tengo ni puta idea Pon la columna de arriba Por ahí no creo, ¿no? Amigo Ya veo por dónde vas Venga, para abajo, hombre Kratos Claro, si fíjate que esto lo he desbloqueado Rompiendo un algo Es para aquí, supongo, ¿no? No, no, es para aquí No, no me ponía nada, ¿eh? No No, no, no Tampoco tiene mucha pinta de haberme, tío Y por ahí no es porque Por ahí he llegado Esto es lo que me gusta así De los huevos y tal Que... Que me pare ¿Sabes en ese sentido? Me he rompido Me he rompido la magia Aquí no puedo hacer nada Y aquí se supone Que he roto Por aquí he roto antes algo No me acuerdo que era Que tengo que quemar unas ramas ¿Qué ramas? Puedes quemar algo Sí, pero ¿el qué? O sea, puedo comer muchas cosas Ah... Además, yo soy tonto, ¿no? Por allí, ¿no? A ver Mira que sigues por aquí Acabo de ver esa puta rama, tío A ver Ya, pero ¿por dónde vas? Sí, 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 sí Vale, vale Joder, qué fácil ahora, ¿eh? Tos se ven fácil cuando ya se ha hecho Es cierto Es cierto, es cierto Es así No vengañanos Como para las tatuas, ¿eh? Con ese halo ahí Espanyol, tío ¿El guardián del puente Sacará a los muertos de Midgar? No creo Aunque supongo Que tampoco empeorará las cosas Los vivos tendrán un obstáculo menos Para llegar al santuario interior de Helheim Oh, pero ¿quién está tan loco Como para entrar ahí? Te digo que esa Esa escaramuza de antes O ese pequeño Lo que sea De un salto llegaba Es kratos Pero bueno Yo entiendo que estás cansado Después de tanto viaje Y es normal, ¿vale? Porque poco se habla Poco se habla De que si en los juegos Hubiese tipo de cansancio ¿Vale? De que los personajes Tuvieran que descansar Al hacer un largo esfuerzo y tal Hostias Canerita, ¿eh? El puente de los condenados Y el guardián ¡Hola! ¿Qué es eso que lleva? Ese tótem Contiene una poderosa fuente De energía mágica El poder de Helheim mismo Puente de los condenados Quítaselo y nos iremos Pues se lo quito ¿Cómo? Que se lo quite, dice Sabes hacerlo, ¿verdad? Que se lo quite, dice Vale ¡Hola! ¿Qué me estás contando? Ay, ¿por qué no tengo las estupestas? Vale ¿Qué dices? ¡Hola! ¿Qué cojones? ¡Hostia! ¡Ah! ¡Que se da demasiado daño! Pensaba que lo podía romper No me quedé parió ¡Qué cojo rajo! ¡Qué buena es! ¡Hostia! ¡No lo veo, tío! ¡Venga! ¡Explícaselo! 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 ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, eh! ¡Me habla mucho, tío! ¿Se va a tener por tanto rato o qué? ¡Sí, tío! Tío, no me va a perder Si lo has robado No he llegado, tío ¡Hostias! ¡Qué guapo, tío! ¡Cápete de armas! ¡Cápete de armas! ¿No tengo las hachas? ¿Y mi hacha? ¡Ah, la he tirado! Ahí está ¡Ah, no! ¡Ay, me ha matado, tío! Pues nada Pues me queda poco Vámonos, tío Tengo que decir que me había hecho Un combo muy guapo el tío, ¿eh? Tío, esa Tengo que decir que esa no me daba Vale, el primer Intento Ha estado bastante bien Me ha pegado por todos lados He comido rabo A punta pala La verdad Pero ahora Tengo que decir que ya la mato Nada, simplemente quería ver El tema de la combinación Que tenía De movimientos Pero era eso, literalmente Me pega esos cuatro Perdón Pega esos cuatro ataques Así teleportándose y tal Y luego ya Luego ya puedo pegarle Mira cómo persica la mierda esa, tú Vale La vida que le he quitado ya Se había acabado de empezar Venga, que viene Venga, que perro Fíjate, más o menos ¿Cómo andes, tú? Aquí va Último Vale Voy a ver cómo ver Que si no me peca la cosa es azul Hay muchas cosas azules, también te digo Vale, ya está Vale, vale, vale De momento llevo un perfecto No me ha tocado ninguna vez Ahí viene Vale, tengo que llevar Creo que he dado Vale, tengo que llevar Mientras cosas se azules Vale, uf, menos mal No me ha pillado eso de milagro Mira, aquí tenía esto Me lo habéis dicho Tenía esto para después Vale, otra vez La ventisca Perfecto No me ha quitado vida, ¿no? Vale Vale, mientras está Sí le puedo pegar bastante, yo creo Hostias O me pega él, la verdad Vale No, estoy peando, no, tío Ah, no podía, tío What the fuck Viene aquí ¡Hoy, va! ¿Eso qué es? Que los mate, dice O dejaría Vale, los puedo teleportar ahora ¿Y eso? What the fuck Tío, no me lo creo No, 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 no Ahora sí le estoy pegando, vale Antes no estaba pegando No sé por qué Mi derecha Toma Toma Uy, va, me he pegado Vale, me he pegado Me he pegado bastante ahora, eh Y no hemos quitado la mitad de vida todavía Vale, vuelve a desaparecer Vale, mitad de vida Casi, casi ahora ¿Pero cómo? ¿Por qué me hace eso? No entiendo O sea, me ha hecho daño Pero sin saber cómo No lo esquivo La verdad es que te parió Pero si estaba de lado Vale, vale Ponte su espalda Vale Esquiva eso Vale, tenemos que coger vida Sí Vida, pero ya Vale, tiene cositas Aquí va, lo Bien Vale, menos mal que eso Se lo cargue el solo Perfecto Viene Ay, pero si lo activa No me lo creo No me lo creo, tío Vaya paliza Me está pegando Aquí a No me lo creo No, no, no Te cuido, te cuido No pasa nada Estiva, estiva, estiva Vale, más o menos No me lo creo Vale Vale, vuelve a desaparecer Oh, necesito vida Y no hay demasiado Realmente digo, eh Bueno, bueno Tengo a mitad de vida Hola, joder, macho Es que eso me desloza, tío Esto siempre tengo que hacer Así, así, ¿verdad? Vale Joder Me pega para atrás, tío Matar a esto no me da vida ¿Verdad? Joder Me va a reventar, tío No, me ha reventado Esto es complicado Tengo que decir que es complicado, eh Porque no encuentro la dinámica, tío Me va a matar Oh, y un cofre ya, ese cofre Venga, veo Que se parece, cuidado Vale Vale Necesitaría más vida Pero no hay más rones Aquí, puto Madre mía, tú Vale, vale No Corre, caramelo Corre, corre Que sigue, sigue Ya voy ¿Qué es esto? Por favor, que haya salud ¿No me dejes abrirlo? No me dejes abrirlo Claro, obvio No es para nada buena, eh Vamos, caramelo Bárbaro por tu estirpe Vale, vale Caramelo Concentrate, concentrate Queda poco No, me creo que me ha dado Lol, ¿qué es? Está muy educado, eh Pero yo también Carse, caramelo Venga, vámonos Se ha percibido No, por favor Por tu estirpe Vale Vale, eso no me quita vida Vale Vale Tranquilamente Vamos a aguantar Tranquilamente, vale No queremos morir Vale, bien Tenemos uno más aquí Vale, he encontrado He visto vida aquí La derecha Uy, menos, caramelo Caramelo, caramelo Un poquito Vale, vamos a dejar Que termine de hacer Ahí sus cositas, vale Vamos a cubrirlo Lo máximo que podamos Ahí está, vale Vamos Ah, sí, estaba muerto, cabrón ¡Hala! Toma He explicado Holy shit, bro El corazón, hermano Tendrás que ensuciarte las manos Joder Tengo que decir que ha sido De los más complicados Madre mía 128 experiencias ¿Pero esto qué es? Vale Vale Dios Me encanta esta música, eh Todo piste, va, tío No, vea, tú No, vea, tú Hasta luego Venga, quita el corazón Y a tope Madre mía Madre mía Madre mía El corazón, tú Uf Hola, qué guapo Me he fijado, tío ¿Oíste el águila ese? Gigante ¿Qué pasaba, tío? A ver, yo creo que era un águila Tengo el corazón No necesito nada más Es todo Pero mejor no te demores, eh Hola, qué Tú ves Zeus 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 Mi padre ¿Tu padre era Zeus? Eso lo explica todo ¿Qué lugar es ese? No vayas nunca allí ¿Entendido? Pero dime qué es Si no no ve ¿Qué voy a ir? Es imposible Tan solo es una ilusión Es bien sabido que Hel Tortura a sus Seguido dice Matur Halson Matur Halson Conocido como hijo de Hald Y guardián del puente Al parecer nació y se crió en Hald Ya debe ser difícil crecer En una tribu de troles Pero en Hald seguro que es mucho peor Ya te lo digo Habitantes con su pasado Debemos concentrarnos En regresar con tu hijo Vuelve a la sala del viaje de Tyr Pero esto no lo llevo ¿Qué me ha dado? 3.000 de plata Pues muy bien, la verdad Molto obligado Vale, voy a ver ¿Qué es esto exactamente? ¿Puedo coger aquí algo? Ah, sí ¿Qué es esto? Llama del caos Uy, pequeña llama Que arde sola Y en todas direcciones Se generan las grandes batallas Y su uso para mejorar Las espadas del caos Pues sí, sí A ver Yo no debería estar aquí Hace frío Date prisa Dame tus espadas Porque Ya te dije que te iba a ayudar Ya me podías hablar de todo antes Pero bueno Mejor tarde que nunca Me dijo el gran filósofo Spiderman Cajones L2 para apuntar R1 para dar Vientos de Hel Vientos de Hel Son muy inestables Y solo se pueden contener 10 segundos antes de volver A la trampa del viento Vamos a decir Rápido el tiempo Ahora apunta a esa trampa de viento Con las espadas Es esa bolita que cuelga En medio de la puerta ¿La ves? Tienes que soltarla Ahora puedes absorber Y liberar los vientos De Hel Cada vez que quieras Me gusta Gracias Brock A veces me pregunto Si algún accidente Le afectó al cerebro Vamos No hay nada por aquí No Vale Qué susto Vale Pues Vientos de Hel Vale Pues De aquí para acá Son solo 10 segundos Así que Vale Venga Más tontitos Ahí va Vale Pues si los mato fácil Ya ves tú Vale Es que no tengo Ni que fijarme En un objetivo Tú Con las espadas del caos Voy pegando a todo el mundo Ok Bestiario A ver Este Los herfenales Parecen extraer super de hielo Por lo que el hacha de padre Resulta muy débil entre ellos Menos mal Que también es fuerte Atacando con los puños Ojalá tuviéramos Un drama de juego Lo siento mucho Soldados Pero Ahí va Pues pensaba que he descirado Con estas armas se hace muy fácil Realmente Realmente digo O sea Contra mucha infantería Estas armas son la polla Por aquí sí Perdona hermano Sigo dándole vueltas A lo que oí antes Zeus era tu padre Ahora no Pensemos solo En salir de gel Ahí te doy toda la razón Me dedicaré a meditar Sobre esa perlita En silencio Vale Pues por aquí no No es No ¿Cómo que no es? ¿Qué? Ah amigo A ver ¿Así no se abre? No Vale Tenemos esa ahí Tenemos que abrir Con otra De estos de helm ¿Dónde está la otra? Pero Ah mira Vale Ya hice yo Qué easy bro Va a aparecer algo ¿Verdad? Por ahí Qué raro ¿Verdad? Esta imagen así Con todos muertos Yendo hacia él Y desaparecen A nuestro paso A ti te mato también Si quieres Ya ves tú Hostias ¿Qué dices? Venga, venga Dame más si quieres ¿No? Te falta algo más Porque madre mía Vale Que sí amigo Que sí Que sí Que sí Hasta luego amigo Vamos a botirte poniendo Vamos a botirte poniendo la armadura A ver si me has pegado un par de golpes Pero ya está La suerte del tomato Hoy va La he considerado Pero no en este mundo amigo Mira, mira, mira Madre mía Vas a pillar Pero vamos Creo que he pillado No bro, que no Que no, que no Qué fácil La verdad Qué fácil Cómo le he hecho creer Que me va a matar Soy el maestro del despiste Ahí va Le he dado si quieres Bueno, pero Podemos mejorarlas ¿Verdad? 4.000 me han dado de otra manera Canelita Vale Runico Espadas Bla, bla, bla Habéis visto Aquí abajo ¿Qué es? Herencia espartana Hostia, esposeo mío Obviamente quiero esta ¿Sabes? Mangos de guerra Letales Y hasta el principio Y aquí ya podría Podría mejorarlo No, porque no Me falta experiencia Faltan de hecho Como unas 78 experiencias Pero bueno Vale Tengo que decir que este sitio No me gusta nada O sea, prefiero decir Al de los espos oscuros También te digo ¿Vale? Para el nivel de lucha Me mola mucho este tipo de lucha Tan así tan Cabrón Que me está disparando por la falda Que no me he dado el tirón ¿Vale? Una vueltita Aquí Palurdos Y me parece que consiguen mucho de todo Tanto experiencia Dinero Aquí para farmear Muy nice Bestiario No, pero me interesa Solo de siempre Eso no me interesa mucho Vale ¿Que ya llegamos? Aquí habrá algún tipo de algo ¿Verdad? Sí, a ver Me ha mostrado Me parecía raro Que no hubiera nada Crack ¡Hostias! Me ha cogelado tú ¡Hostias! ¡Madre mía! Cabrón Estás pegando tú Vale, ya he perdido Ese no ha quedado Para un toque que quedaba La vida que me ha quitado Vale, voy por aquí A ver qué es esto Ahí está Estamos un poquito cogelados Vale Un tesorito Pues para mi tesoro ¿Qué me ha dado? 3.100 ¡Uh! Dinero tengo bastante También te digo que las cosas Que venden actualmente Son súper caras Literal Al largo del niño Pero como es todo lo último 15 mil o así, ¿sabes? Estos sistemas Me parecen los más difíciles de todos Y son literalmente Los más fáciles Al menos con estas armas Con las espaldas del caos Voy a coger uno muy tío este Me voy a curar un poquito ¿Vale? Hostia, me cura Ah, vale Sígueme cura Sígueme cura Vale, sígueme cura ¡Joder, macho! Vamos a tener un poquito ¡Explícaseles! Kratos, explícaseles Tiene que más de aquí Toma Vale Con fuerza Pues todo listo Voy a coger si acaso esto de aquí Es que me iban a quitar mucha vida No quería que me quites nada de vida Y aparte Que nada más que uso El tema de la furia espartana Para cuando hay un boss En plan, tío Porque eso es lo más, ¿sabes? Vamos ya con tu hijo